hola amigos y amigos de agencia cósmica muy rápido yo aquí en el inicio de este vídeo sólo para decir que este es el vídeo que robert ya ha publicado en su canal de hecho fue dividido en dos partes en su canal yo he decidido hacerlo en un vídeo fundirlo y presentarlo en algún vídeo entonces si ya lo habéis visto no tenéis que verlo si no queréis pero quería comentar también otra cosa para la gente que tal vez está nueva en el canal en este vídeo y así y robert van a hablar del concepto de tiempo de gravedad conciencia y otras cosas relacionadas pero quiero decir que no es la primera vez que ya explica el tiempo que es el tiempo como ella lo entiende que es el concepto de tiempo entonces en la descripción abajo del vídeo voy a poner los links a estos vídeos que ya hemos hecho antes ya hace bastante tiempo más de un año creo y fue explicado ahí en detalle que es el tiempo entonces aquí se menciona tiempo pero no en tan detalle como en estos vídeos hace hace más de un año también se menciona aquí el concepto de gravedad que es la atención el flujo de la conciencia y esto es algo nuevo para mucha gente fue nuevo para nosotros y también quiero mencionar que no es la primera vez que es mencionada la gravedad como el flujo de atención de la conciencia entonces lo que recomiendo hacer es visitar nuestra página web y después buscar en el buscador la palabra gravedad por ejemplo y saldrá el transcrito correspondiente a este tema porque creo que había varios transcritos varios vídeos en cuáles el concepto de gravedad fue desarrollado pues solamente esto disfrutar del vídeo y nos vemos o tal vez no nos vemos no lo sé en el siguiente hasta luego entonces quieres saber qué es el tiempo y por qué puede funcionar al revés es que para empezar el tiempo sólo es una percepción inseparable de la conciencia sin tiempo no hay conciencia y sin conciencia no hay tiempo pero no está separado de la conciencia sí y cada consciencia tiene una percepción distinta pero lo que no entiendo es como el tiempo funciona al revés es que no puedes pensar tener autoconciencia sin marcos de referencia o conceptos mentales y esos son esos conceptos los que vas ordenando con tu mente lo que te proporciona la sensación de tiempo entonces sólo son tus pensamientos el tiempo sólo es eso no existe como tal si el tiempo sólo son tus pensamientos entonces no puede funcionar independientemente lo que ocasiona que la percepción de tiempo al revés sea sólo una idea en tu mente entonces la dirección de flujo del tiempo sólo depende de lo que estés pensando de lo que estés pensando pero pensar es lo mismo en el final que crear tu realidad aparentemente externa entonces la realidad externa es sólo reflejo tuyo incluyendo el tiempo y dirección de flujo aparente entonces el tiempo sólo tiene una dirección dependiendo de tu conciencia y entre más cosas sepas más las reflejas en tu mundo exterior porque es tu reflejo y lo mismo aún dentro del inconsciente colectivo que sólo complica todo pero no voy hacia allá en este momento entonces entre más sabes y comprendes más puedes ver e interpretar lo que está aparentemente sucediendo afuera de ti porque al saber más y tener más conciencia fabricas más mundo exterior acorde a tu nivel entonces la dirección del flujo del tiempo sea hacia adelante hacia atrás o hacia los lados porque en sí no tienen límite las direcciones de tiempo ni siquiera son tres como en ángulos x y z sólo depende de lo desarrollado que tengas tu conciencia pero para ti la dirección perceptual de tiempo siempre será hacia adelante y sólo será hacia atrás o hacia los lados en referencia a algo más que tú como observador le pongas es en referencia a algún punto de vista en ese caso los efectos suceden antes de las causas porque para tu comprensión final como conciencia y tu estado evolutivo mental te permite ver que todo es ahora todo es lo mismo todo está interconectado y lo acabas animando según tu percepción y entendimiento porque en el final no hay tiempo ni espacio ni materia no existe el mundo material todo es el astral y lo material tiempo espacio distancia masa sólo son creencias tuyas ideas con la que te has apegado como reales sólo es tu conciencia teniendo calambres mentales tú el universo está hecho de ideas y sólo eso entonces el tiempo es algo inmedible sólo depende de cada consciencia observador verdad el tiempo es inmedible se entiende bien sí como tiempo objetivo aislado no puedes medirlo sólo en referencia a algo más como dentro de un colectivo que tiene acuerdos de percepción de cómo son las cosas por eso están en ese colectivo y no en otro entonces ahí todos más o menos perciben el tiempo de la misma manera bien entonces hay acuerdos de percepción según los grupos planeta tierra su percepción planeta temer su percepción pero cómo se hacen esos acuerdos cuando un medium contacta con un desencarnado si éste quizás ya tiene 50 años viviendo en la nave viera y no es consciente que su familia en la tierra quiere contactar con él no sé si es el mismo tema pero es para entender con este ejemplo el tiempo gracias tendría que tener más o menos algún factor de percepción de tiempo que sea en común con la medium o de lo contrario simplemente no enlaza o conecta como pasa la mayoría de las veces esto depende más del espíritu que de la medium aunque ella también debe tener sensibilidad a esas frecuencias o no sería medio y es el espíritu quien recuerda los acuerdos necesarios para tener la percepción que enlace con alguien vivo la medium pero la palabra espíritu o alma las detesto porque hace pensar que yo creo en eso y la verdad no lo veo existente como dicen tantas otras personas lo que yo veo es que solo es un conjunto de ideas que sostiene el concepto de persona el que tenga cuerpo o no no define a una persona sino ese conjunto de ideas que es su yo una persona punto de atención solo es definido por el ranjo de su memoria cuánto recuerda consciente e inconscientemente ve las ideas que tiene conceptos y acuerdos de percepción de todo nivel entonces un espíritu alma fantasma entidad del astral todo eso solo son más cuerpos para mí solo que no son del grupo entrelazado matrix que los incluye en la idea colectiva inconsciente colectivo del mundo de los vivos entonces quitando todas las otras razones para explicar el fenómeno de apariciones o espíritus porque hay muchas razones muchas de ellas muy explicables nos quedamos sólo con el concepto de que sí es una persona la cual muchos la llaman desencarnada la razón por la cual muchas personas quedan como almas caminando en cemeterios es porque aún sostienen una idea de yo que les da una identidad de ser como en existir aparte de algo más los demás entonces aún tienen cuerpo en sus mentes y eso explica perfectamente el mundo astral que reportan tantos y eso le llaman a eso cuerpo astral pero a mí no me gusta usar nombres que usan otros porque difiero en todo o casi no me define y sólo causa problemas de entendimiento esto lo veo especialmente con el concepto de alma entonces todas las fórmulas que contienen el tiempo en la tierra están mal o sólo se sustentan en la tierra con lo dicho arriba tiras toda la ciencia humana al suelo difiero en casi todo con la ciencia humana y con la mitología y con el entendimiento de la realidad pero si estás de acuerdo con Bruce Lipton y Carl Gustav Jung ¿con esos estás un poco de acuerdo? no en todo ¿en qué no? Lipton aún no descubre que no sólo la mente maneja al cuerpo y le programa genes sino que no hay cuerpo y todo es mente Jung estaba muy acertado en muchas cosas especialmente en su percepción de conceptos creando realidad al punto de egregores y tulpas que no es lo mismo un egregor es algo como un ente en especial una tulpa es más grande como de un colectivo pero aún llegaba a un límite separando materia y espíritu y no podía ver el punto de vista aislado de cada uno también tenía una mente muy caótica poco clara que se refleja en su difícil escritura siendo que hasta yo ya renuncié a leer a Jung en ningún idioma que no sea el alemán original segunda charla dijiste el tiempo sólo es una percepción inseparable de la consciencia sin tiempo no hay consciencia y sin consciencia no hay tiempo pero no está separado de la consciencia entonces se puede decir que el tiempo es una parte de la consciencia sin ser reduccionista para poder entender lo que es la consciencia y la percepción de existencia que nos da con el tiempo o tiempo no es la palabra correcta no sé si me ha explicado bien sí lo que pasa es que no tenemos palabras para describir lo que el tiempo realmente es porque la sola palabra tiempo ya nos mete en el concepto de que nos rige el tiempo de que es algo aparte de nosotros sí por eso veo que la palabra tiempo allí no sería la adecuada pero para que todos lo entiendan es la que utilizamos es un concepto nuevo simplemente hay que verlo como consciencia no pienses en tiempo en sí sólo observa tus pensamientos tienes que pensar una cosa luego otra y me refiero a pensar sin palabras sólo con conceptos entonces al estar consciente de que eres de que tienes un pensamiento de que eres ese pensamiento verás que hay una linealidad en ellos ese es tu tiempo sin él no tendrías la experiencia de estar pensando una idea aún con conceptos luego entras en meditación y como dicen muchos es difícil acallar la mente como dicen los budistas la mente es el chango escandaloso que como todo buen mono sólo quiere llamar la atención mientras que estás intentando estar en paz pero digamos que quitamos al chango entramos en meditación profunda espacio sin tiempo desde el punto de vista de tu exterior pero aún allí estás en tu propio espacio tiempo por eso no corresponde en percepción con el exterior porque en meditación profunda se te pueden ir cuatro horas o más o aunque sea 30 minutos en un instante a diferencia que si esperas ese tiempo parado en una esquina de la ciudad estás en tu propio espacio tiempo y si sigues avanzando en esa dirección entonces tendrás una experiencia extra corpórea en el astral pero sigue por allí y te darás cuenta de que todo es el astral entonces allí puedes ver que el tiempo sólo está ligado a ti y sólo a ti y sólo es aparentemente igual por acuerdos con los demás sí pero esa meditación profunda sigue ligada a un tiempo dependiendo de tu consciencia hay un estado evolutivo de consciencia como tal sí en donde estás sólo existiendo en meditación sólo en el astral es cuando te das cuenta que eres un ser de luz aunque no me gustan las etiquetas y como ser de luz puedes imaginar lo que quieras y eso es la realidad para ti y la es porque no hay realidad objetiva como tal fuera de ti ¿el ser de luz aún tiene el concepto de tiempo? sí, pero el propio sólo por saberse que existe por ser consciente de su propia existencia el tiempo es la última expresión de la dualidad la última en desaparecer en el camino de regreso a la fuente a ser el todo quitas el tiempo y sólo quedas tú sin autoconciencia porque el tiempo es tu autoconciencia la gente odia el tiempo nunca alcanza qué rápido se me van los días qué corta es la vida dicen otros dicen que el tiempo es tu compañero que te acompaña en tu viaje por la vida el tiempo sólo eres tú lo que pasa en él en tu percepción del tiempo personal es sólo el más fiel y fidedigno reflejo de quien eres el tiempo eres tú no te contradices en nada no, sí me contradigo y mucho y a veces a propósito porque aún las contradicciones son válidas y sostienen verdades muy pocas personas pueden pensar en conceptos como decía Sócrates no Eleonor Roosevelt como otros dicen las mentes débiles discuten personas las mentes promedio discuten eventos y las mentes fuertes discuten ideas y yo le agrego que las mentes más fuertes pueden discutir y pensar en múltiples capas de ideas aún en contradicción y juntarlo todo en una masa de lógica y de ahí volver a discutir y a pensar conceptos en múltiples ángulos puntos de vista contradictorios o no y con eso formarse todo un universo en la cabeza como jugar ajedrez de infinita cantidad de niveles los que quieras sí, también decías que la gravedad es consciencia también y también es tiempo la gravedad es producto de una consciencia tiempo es tu atención hacia donde estás dirigiéndola digamos que la materia dura es agua líquida y la gravedad es agua en vapor siendo empujada en un flujo o dirección que con las condiciones correctas como un vidrio se condensará en agua entonces la gravedad es un flujo de energía potencial en muy alto estado vibratorio que son los pensamientos de una consciencia que luego se materializarán en algún objeto entonces tú también estás generando gravedad y la diriges hacia donde estás pensando entonces un objeto grande como un planeta no genera gravedad al tener una masa como dice la ciencia humana sino la razón por la cual se concentra tanta gravedad en ese punto en el espacio es el porqué se está manifestando allí ese planeta la gravedad genera al planeta no al revés la gravedad al ser un flujo flux sí está atado a la percepción de tiempo de la conciencia que la genera no 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 dijiste no puedes pensar tener autoconsciencia sin marcos de referencia o conceptos mentales y eso son esos conceptos los que vas ordenando con tu mente lo que te proporciona la sensación de tiempo entonces esos carretes de película que son los que les da vida movimiento una consciencia observadora estarían en un principio desordenados no ordenados de un inicio fin sino estarían desordenados y eres tú que con tus pensamientos y marcos de referencia y conceptos los que los irías ordenando y eso es lo que te proporciona la sensación de tiempo pero tú los irías ordenando con múltiples finales principios, desenlaces, etc. etc. sí sí lo explicas bien sí porque estás ordenando los pensamientos conscientemente este luego este luego este otro y él de ahí no va sino después de estos otros dos entonces los estás generando como pensamientos que estás ordenando como tú dices en una secuencia que corresponde a un criterio de ideas que tienes o has desarrollado y esa es otra forma de explicar lo inexplicable el tiempo tú les pones orden por acuerdos a estas líneas de tiempo se puede decir que sí pero para mí son más la consecuencia de ideas que tienes sobre cómo son las cosas en cada momento cómo te debes ver cómo debes vestir sin embargo esos pensamientos no sólo son tuyos muchas veces son mayormente de otras personas provienen del campo de conciencia colectiva en donde te encuentras entonces tendrás la sensación de ser esclavo o víctima del tiempo porque es el del promedio de quienes te rodean y tienen fuerte influencia sobre ti pero esto es porque has acordado ser parte de esa matrix de percepción que genera a su vez el tiempo colectivo pero aún así siempre es individual el tiempo en un colectivo sólo es aparentemente igual más nunca igual sí ordenando por eso tú te puedes hacer mayor y pequeña porque dominas eso ¿verdad? sí porque en sí me verán aquí pero sigo en el astral por eso digo que técnicamente no estoy viva no sigo linealidad como los demás sólo soy niña porque así lo decidí yo no soy parte de acuerdos colectivos tengo el mío propio sí interesante soy la bebé soy la niña soy la abuela y soy la anciana y así soy a voluntad por eso muchas personas reportan haberme visto como adulta a veces pero eso hago yo porque opero desde fuera de acuerdos mi cuerpo sólo refleja mi mente como te pasa a ti también y a todos el inconsciente colectivo no te afecta a ti exacto tú ya eres tú no estás condicionada y no me afecta porque lo veo lo observo lo dissecto sé lo que es y por qué es no me afecta porque veo que sólo son ideas interesante que puedas hacer que el inconsciente colectivo no te afecte entonces lo que piensas es lo que dicta el tiempo ejemplo pensamientos negativos los positivos dilatan el tiempo y los positivos lo contraen qué pensamientos son los que afectan más la percepción del tiempo consciencia y por qué sucede eso el tiempo no funciona independientemente porque no existe es de nuevo una idea que surge de una consciencia que intenta explicar por qué es autoconsciente no se trata de cuáles dilatan o contraen el tiempo si son pensamientos positivos o negativos no es tan sencillo pero algunos sí se pueden percibir como tales por ejemplo el ver una buena película hace que el tiempo pase muy rápido en tu percepción pero el estar esperando un autobús que nunca llega en la lluvia en el frío hace que la percepción se alargue pero de nuevo es dejarse llevar por una percepción colectiva por la sopa de percepciones de los puntos de atención conciencia en el colectivo del colectivo porque lo podrías controlar de igual forma siendo que son pensamientos positivos o negativos dado que solo son positivos o negativos en contexto a algo más que son de nuevo solo ideas si te convienen o no a ti por ejemplo esos pensamientos entonces así sí podríamos decir que desde tu punto de vista específico el tener pensamientos positivos y estar en extrema felicidad siempre te permitirá acelerar la percepción de tiempo que a su vez aprontará que de nuevo tengas la sensación de que se te ha acabado el tiempo a menos de que vivas en un contexto sin marcos de referencia externos a ti como lo es es el vivir en una sociedad que tiene un colectivo pero se puede estar en felicidad y en estado de contemplación simultáneamente con eso ralentizando la percepción a voluntad y he hecho esto porque he tenido práctica en extremo y si tu mente puede con la percepción al tenerla expandida puedes percibir el tiempo en múltiples direcciones de flujo no solo hacia adelante en este 3D la densidad es tu mente no importa donde está tu cuerpo porque de todas formas tienes un cuerpo en otras densidades porque no hay cuerpo solo son tus ideas ok dijiste entonces cuantas más cosas sé más las reflejo en mi mundo exterior ok pero cuantas más cosas sé sería alcanzar un estado mental a lo que podríamos llamar para entendernos una D entonces teniendo un estado mental natural por la limitación de saber más cosas y reflejarlas en mi mundo exterior el vivir en este 3D nos limitaría de alguna manera a vivir el tiempo en una sola dirección porque estamos viviendo todo esto según nuestra percepción y entendimiento los limita el vivir en el llamado 3D solo porque están de acuerdo conscientemente e inconscientemente a que eso les afecta pero no tiene por qué afectarles si salen de esos acuerdos yo por ejemplo estoy dentro de la percepción colectiva espacio-temporal de los taigetianos sin embargo sigo haciendo lo que se me da la gana con el tiempo y el espacio porque no estoy de acuerdo con percibir la realidad como ellos la ven dijiste y solo será hacia atrás o hacia los lados en referencia a algo más que tú como observador le pongas me podrán suceder conscientemente los efectos antes que las causas de nuevo es cuestión del punto de vista desde donde se esté queriendo contestar esta pregunta recuerda recuerda que conmigo nunca tendrás una sola respuesta sino un edificio de respuestas cada piso con una diferente cada piso un punto de vista un mundo una matrix de acuerdos cambian se contradicen pero al final son el todo no tengo respuestas únicas mi mente no funciona así hay grados de consciencia o niveles de consciencia por lo que dices creo que sí pero porque unas consciencias son más evolucionadas que otras o no es así visto desde la matrix o grupo de acuerdos 3D por falta de mejores nombres ya que no acepto la existencia de densidades como tales o desde otras densidades bajas como el 5D sí hay grados de consciencia o de progresión espiritual desde el punto de vista superior más cerca del absoluto sólo se es y es sólo un grado de consciencia total la fuente lo que comprende e incluye todo y los grados de consciencia sólo son resultado de limitaciones autoimpuestas de ese todo lo que es un punto de atención consciencia llamado persona ya que no me gusta ya la palabra alma y un grado de consciencia es un punto de atención autocontenido con límites autoimpuestos por los apegos de percepción que tiene esa persona es decir los apegos a las ideas son las que limitan definen y crean un punto de atención consciencia que es una persona que es un alma y a su vez es una línea temporal una densidad y un grado de progresión espiritual por cada persona punto de atención consciencia alma eso es lo que es una persona el todo teniendo ideas y apegos a esas ideas dices en referencia a algo más y eso depende de lo que piense o de lo que pueda pensar dependiendo de mi consciencia y entre más cosas sepa eso es lo que creará mi realidad que reflejaré en mi mundo externo porque es mi reflejo y con ello podré tener la dirección perceptual del tiempo que yo desee ¿correcto? Básicamente sí entre más consciencia se tenga en general más se entiende sobre lo que es el mundo que se percibe como exterior y al entender más entonces las cosas sin explicación o las cosas que ni siquiera se sabían que estaban allí desde siempre se empezarán a ver a entender y su relación con todo lo demás y es desde ese punto en donde se empieza a percibir en la misma vida diaria que se puede tener varias direcciones de flujo en el tiempo Svaru decía que las densidades nada que ver con las dimensiones yo digo que entre más alta densidad por mayor conciencia más dimensiones se comprenden y se ven en la tierra se dice que hay tres dimensiones de espacio y uno de tiempo esto define muy bien a la matrix 3D sus científicos y sus valores y limitación como cultura en otras razas avanzadas afuera en el cosmos se toma que hay tres dimensiones en el espacio y tres en el tiempo siendo que hay en el espacio tres dimensiones que se representan con los ejes x y z y tres dimensiones en el tiempo también representadas de la misma forma en donde se puede ver que la flecha temporal no se percibe como fluyendo en una sola dirección según las diferencias de cada observador persona punto de atención conciencia alma entonces 3D tres dimensiones en el espacio y una en el tiempo 5D tres dimensiones en el espacio y tres dimensiones en el tiempo diferencia enorme y es lo que he estado explicando aquí pero tres dimensiones en el espacio y tres dimensiones en el tiempo también es una limitación de contexto aceptado socialmente por razas interestelares avanzadas otro sistema de creencias más apegos a sistemas y modelos matemáticos más expandido que en la 3D pero aún es una caja limitación porque al ir acumulando más conciencia y más percepción y más sabiduría aceptando modelos mentales nuevos conceptos nuevos que no reemplazan a los anteriores sino que los enriquecen creando más escalones más pisos en nuestro edificio de percepción conciencia se empieza a percibir que el tiempo como el espacio tienen más dimensiones al infinito entonces si podemos representar la percepción del tiempo de forma más básica en el 3D como una flecha simple hacia adelante inamovible e inflexible en el 5D entonces se podría representar el tiempo como una esfera en expansión en todas direcciones que también podemos matemáticamente para este ejemplo representarlo como un cubo x y z pero a mayor conciencia mayor capacidad de observación de conexiones y de entendimiento de causa-efecto viendo de repente el tiempo como esta imagen o más y más complicado entre más se tenga al grado en el que el espacio y el tiempo que se vuelven un objeto geométrico ultra complejo en donde te das cuenta que todo punto observable en el tiempo está entrelazado e interconectado con los demás nada está aislado que todo se interfiere con todo que lo que se piense en refleja en centauri y así en todos lados que al ir aumentando aún más se percibe como una sola masa ni siquiera como puntos interconectados en una telaraña espacio-temporal cósmica que comprende todo sino es un objeto geométrico sólido macizo sin fin que cubre todo el todo la fuente el éter de dónde sale lo que se percibe como cosas aisladas desde un punto de vista de observación de la dualidad que algo es diferente a algo más en este punto ya no hay dualidad solo el todo la fuente el éter incomprensible inmensurable eterno que no tiene límites que nunca empezó y nunca acabará gracias está claro que alma no es la palabra correcta es más punto de atención conciencia con límites autoimpuestos por los apegos se entiende bien sí exacto solo que eso no es una palabra es una descripción pero alma no nos sirve aquí porque confiere conceptos cargados que no corresponden a lo que quiero decir ni explicar aquí porque un alma no es una cosa que va flotando por ahí y que dicen que es de dios y que otros dicen que es el cuerpo astral eso para mí es otro cuerpo solamente fantasmas espíritus cuerpo astral todo eso son cuerpos por lo tanto algo y no lo otro y como lo dicho también formado por ideas y contestando la pregunta que no me han hecho yo desarrollo esto usando solamente no aconsejo ni uso drogas porque sé que para muchas personas lo que digo parece viaje de ácido pero solo refleja la pequeñez de sus mentes no las necesitas me imagino que aquí lo hacen para que de algún modo potencializar su consciencia no lo sé los avienta a percibir cosas que están fuera de su rango de percepción normal pero que como llegaron allí artificialmente no comprenden ni pueden manejar no están preparados y se lastiman exacto llegaron allí de forma artificial y lo ven todo caótico psicodélico y desordenado sin aparente sentido además de que están sobrecargando al cuerpo a las redes neuronales y sus neurotransmisores causando daños permanentes aunque a veces no se noten pero sí los hacen y quitándoles la posibilidad de desarrollar esas habilidades de manera natural mis habilidades no vienen de controlar la materia de mi cuerpo sino que operó desde fuera desde densidades más altas en donde me percibo como energía y desde ahí al comprender las densidades más básicas entonces formó un cuerpo aparentemente físico para interactuar con todos ustedes pero no soy física solo aparento serlo pero deben entender que eso es lo que hacen ustedes también con una mente lo suficientemente evolucionada y poderosa doblas el espacio-tiempo a tu conveniencia y cuando quieras el espacio y el tiempo son lo mismo de nuevo inseparables ideas en una mente en una mente de nuevo en una mente ¿Cómo funciona el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Conversación con Yasgi Esvaro Sé que has hablado con Gosha del tiempo Pero desde otro ángulo Quiero conocer ese punto de vista Es decir, lo que quieres saber Es qué es el tiempo Y por qué puede funcionar al revés ¿Sí? Tenemos esa sensación De que no es al revés Es que para empezar el tiempo Solo es una percepción Inseparable de la consciencia Sin tiempo No hay consciencia Y sin consciencia No hay tiempo Pero No está separado de la consciencia Sí Y cada consciencia Y cada consciencia Tiene una percepción distinta Pero lo que no entiendo Es como el tiempo funciona al revés Ah, puede funcionar al revés Ok Es que si no puedes pensar Tener autoconciencia Sin marcos de referencia O conceptos mentales Y es o son esos conceptos Los que vas ordenando con tu mente Lo que te proporciona la sensación de tiempo No existe como tal No existe como tal Entonces la dirección de flujo del tiempo Solo depende De lo que estés pensando Pero pensar Es lo mismo en el final Que crear tu realidad Aparentemente externa Entonces La realidad externa Es solo reflejo tuyo Incluyendo el tiempo Y dirección De flujo aparente Entonces El tiempo Solo tiene una dirección Dependiendo de tu consciencia Y entre más cosas sepas Más las reflejas En tu mundo exterior Porque es tu reflejo Y lo mismo Aún dentro del inconsciente colectivo Que solo complica todo Pero no voy hacia allá En este momento Entonces Entre más sabes y comprendes Más puedes ver e interpretar Lo que está aparentemente sucediendo Afuera de ti Porque al saber más Y tener más consciencia Fabricas más mundo exterior Acorde a tu nivel Entonces La dirección de flujo del tiempo Se hace adelante Hacia atrás O hacia los lados Porque en sí No tienen límite Las direcciones de tiempo Ni siquiera son tres Como en ángulos X y Z Solo depende De lo desarrollado Que tengas tu consciencia Pero para ti Pero para ti La dirección perceptual del tiempo Siempre se da hacia adelante Y solo se da hacia atrás O hacia los lados En referencia a algo más Que tú como observador le pongas Es en referencia a algún punto de vista En ese caso Los efectos suceden antes de las causas Porque para tu comprensión final Como consciencia Y tu estado evolutivo mental Te permite ver Que todo es ahora Todo es lo mismo Todo está interconectado Y lo acabas animando Según tu percepción Y entendimiento Porque en el final No hay tiempo Ni espacio Ni material No existe el mundo material Todo es el astral Y lo material Tiempo Espacio Distancia Masa Solo son creencias tuyas Ideas Con las que te has apegado Como reales Solo es tu consciencia Teniendo calambres mentales Tú eres El universo Está hecho de ideas Y solo eso Entonces El tiempo es algo inmediable Solo depende De cada consciencia observador ¿Verdad? El tiempo es inmediable Se entiende bien Sí Como tiempo objetivo aislado No puedes medirlo Solo en referencia A algo más Como dentro de un colectivo Que tiene acuerdos de percepción De cómo son las cosas Por eso están En ese colectivo Y no en otro Entonces ahí Todos Más o menos Perciben el tiempo De la misma manera Bien Entonces Hay acuerdos de percepción Según los grupos Planeta Tierra Su percepción Planeta Temer Su percepción Pero ¿Cómo se hacen ¿Cómo se hacen Esos acuerdos Cuando un médium Contacta Con un desencarnado? Si este quizás Ya tiene 50 años Viviendo en la nave Viera Y no es consciente Que su familia En la Tierra Quiere contactar con él No sé si es el mismo tema Pero Es para entender Con este ejemplo El tiempo Gracias Tendría que tener Más o menos Algún factor De percepción De tiempo Que sea en común Con la médium O del contrario Simplemente No enlaza O conecta Como pasa La mayoría De las veces Esto depende Más del espíritu Que de la médium Aunque ella También Debe tener Sensibilidad A esas frecuencias O no sería médium Y es el espíritu Quien recuerda Los acuerdos Necesarios Para tener La percepción Que enlace Con el vivo La médium Pero La palabra Espíritu O alma Las detesto Porque Hace pensar Que yo creo en eso Y la verdad No lo veo existente Como dicen Tantas otras personas ¿En qué crees? ¿En el todo? Esto es como La palabra densidad Es para que puedan Entender algo ¿Solo consciencia? Lo que yo veo Es que solo es Un conjunto de ideas Que sostiene El concepto de persona El que tenga cuerpo O no No define a una persona Sino Ese conjunto de ideas Que es su yo Una persona A punto de atención Solo es definido por A El rango de su memoria ¿Cuánto recuerda Consciente E inconscientemente? B Las ideas Que tiene conceptos Y acuerdos De percepción De todo nivel Entonces Un espíritu Alma Fantasma Entidad del astral Todo eso Solo son Más cuerpos Para mí Solo Que no son Del grupo Entrelazado Matrix Que los incluye En la idea Colectiva Inconsciente Colectivo Del mundo De los vivos Entonces Quitando Todas las otras Razones Para explicar El fenómeno De apariciones O espíritus Porque hay Muchas razones Muchas de ellas Muy explicables Nos quedamos Solo con el concepto De que si es Una persona La cual Muchos le llaman Desencarnada La razón Por la cual Muchas personas Quedan como almas Caminando en cementerios Es porque aún sostienen Una idea de yo Que les da Una identidad de ser Como en existir Aparte de algo más Los demás Entonces Aún tienen cuerpo En sus mentes Y eso explica Perfectamente El mundo astral Que reportan tantos Y ellos Le llaman a eso Cuerpo astral Pero a mí No me gusta usar Nombres Que usan otros Porque difiero En todo O casi No me define Y solo causa Problemas de entendimiento Esto Lo veo especialmente Con el concepto De alma Entonces ¿Todas las fórmulas Que contienen El tiempo En la tierra Están mal O solo se sustentan En la tierra? Con lo dicho arriba Tiras toda la ciencia Humana al suelo Difiero En casi todo Con la ciencia Humana Y con la mitología Y con el entendimiento De la realidad Pero si estás de acuerdo Con Bruce Lipton Y Carl Gustav Jung Con esos Estás un poco de acuerdo No en todo ¿En qué no? Lipton Aún no descubre Que no solo la mente Maneja el cuerpo Y le programa genes Sino Que no hay cuerpo Y todo es mente Jung Estaba muy acertado En muchas cosas Especialmente En su percepción De conceptos Creando realidad Al punto De egregores y tulpas Que no es lo mismo Un egregor Es algo Como un ente En especial Un tulpa Es más grande Como de un colectivo Pero aún llegaba A un límite Separando materia Y espíritu Y no podía ver El punto de vista Aislado de cada uno También tenía Una mente muy caótica Poco clara Que se refleja En su difícil escritura Siento que hasta yo Ya renuncié A leer a Jung En ningún idioma Que no sea El alemán original ¿Alemán original? Y sobre Descartes ¿Qué sabes? Sé que era muy avanzado A su época Y creo Que no era materialista Lo era No era materialista Sin embargo Describió el materialismo Mejor que nadie Hasta su época Lo que denota El término Materialismo Descartesano Pero no lo he leído Recientemente Muy básico No me deja mucho Solo comprenderlo a él No me deja mucho No me deja mucho No me deja mucho